Hola, muy buenas a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Manuel Torres, y ahora les traigo un video review del Z5 que podrían encontrar en la tienda de Focal Press, y es un unboxing por si gustan checarlo antes, ver lo que contiene, y todo eso. Una disculpa antes que nada de no haber hecho este review antes, hay tres razones por eso, la primera, tiempo, a veces se complican cosas las cosas, se complican un poco las cosas con tantas cosas que hacer, y que la escuela, que el trabajo, que todo eso. En segunda fue que tuve problemas con mi computadora, mi ordenador, sin llamarle, y perdí los programas, la formación total, todavía no he podido recuperar muchos programas, y este video se ha editado en Movie Maker, o fue editado en Movie Maker, ya sé, no es lo mejor, pero que más rápido se puede encontrar. Y la tercera, ustedes, ya, ya avanzaremos a esto. Un saludo a todos, a Argentina, a todos los lugares donde nos ven, un saludo desde México. Muy bien, pues aquí tenemos el teléfono, el cargador, una bolsita con tornillos y eso. ¿Qué les parece si empezamos por lo que a mí menos me ha gustado, o sus contras, y de ahí partimos hacia sus fuertes, sus ventajas, y lo que más me ha gustado personalmente? Muy bien, una de sus mayores desventajas, es que cuando se está cargando, se empieza a bogear, que quiere decir esto, que cuando usted toca el touch screen de la pantalla, no le responde tan rápido como debería ser, también cuando está escribiendo, a veces toca la tecla de enseguida, la letra de enseguida, el número de enseguida, si a veces le pica o selecciona cosas que usted no tocó. Y bueno, eso me lleva a la tercera razón por la que no había hecho este review, o estas impresiones, antes. Y es que una vez estaba dormido, estaba el teléfono cargando, lo dejé cargando en la noche, me llevo un mensaje, estaba medio desperté, y traté de responderlo, pero estaba, como les digo, picando otras teclas, estaba poniendo grabatos, y decidí desconectarlo, ya tenía más o menos, ya había cargado la mitad, pero al momento de desconectarlo, lo jalé, y se rompió el cargador, me quedó este en un lado, y luego el teléfono con esto, enchufado del otro, así más o menos. Entré un pánico, un poco, si al día siguiente trató de cargarlo con un cable igual, pero un iPad, el iPad si es original, es el iPad de mi hermano, y ya no quiso cargar, traté de buscar otros cables de alimentación para iPhone, pero pues es la misma. Traté de buscar diferencias con los cables, no he visto ninguna, mi papá también me ayudó en eso, y tampoco. Lo llevé a centros de reparación de celulares, y no supieron darme razón, no supieron decirme qué era lo que le fallaba, muchos no sabían, otros creían que era un iPhone original y me costaba más caro, me costaba más repararlo que comprarme otro de estos, y en otros lugares me decían que no tenían refacciones de teléfono chino, para los que se preguntan dónde vivo, pues vi en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, México, y pues aquí no hay muchos lugares donde sepan reparar este tipo de teléfonos. Por eso es que no les había hecho el review antes, me hubiera gustado que ustedes viera en la pantalla, todas las funciones, todas las aplicaciones que tiene. ¿Dejaría de recomendar este teléfono por este inconveniente? No, yo creo que no, ya que personalmente creo que fue un error mío, y no tiene que ver con la calidad del producto, bueno, tal vez con el cargador, que lo pudieron hacer un poco más resistente, pero como todo, si no lo cuidas, pues obviamente no te va a durar, si te compras un iPhone original y no lo cuidas, pues igual puede durar hasta menos que este. Muy bien, he decidido abrir para ver más o menos qué es lo que pasaba, si se fijan es muy parecido al iPhone original, si han visto los reviews, los unboxing del, los comerciales del iPhone original, pues es muy parecido, la pila de este lado, todos los componentes del otro, aquí está la cámara, la micro SD, de, me parece, es de 4 GB, o a lo mejor es de 2, dentro de eso, pues viene gratis, y ya si tú quieres ponerle otra SD, pues con toda confianza puedes meterle, ya tienes tu música, tus imágenes, todo eso, ¿qué otra cosa? Ah, al igual que el iPhone original, viene con micro SIM, o sea la SIM recortada, por así decirlo, ustedes la ponen aquí, se inserta de lado en el teléfono, cuando se me rompió, bueno, no se me rompió con todo, descompuse este teléfono, ya no podía colocar mi SIM en otros equipos, y tuve que comprar un plastiquito, que por cierto todo se me hizo un poco caro, pero en fin. ¿Qué es lo que me ha gustado de este teléfono? O lo que me gustaba, dado caso. Pues que tenía Android, y que la mayoría de las aplicaciones eran gratis, corría muy bien, la música, pues también, como es Android, se la puedes pasar directamente, no la tienes que necesitar iTunes, o comprar, ¿qué otra cosa? La calidad de la cámara era muy muy buena, tenía flash, cámara de video, la videollamada, esta cámara era de 2 megapíxeles, no tenía tanta resolución como esta, que es de 8, pero servía muy bien para hacer videollamadas, me descargué, me había descargado aquí unos aplicaciones, por ejemplo Skype y esas, que puedes hacer videollamadas, y así. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, si ya lo compraste, ten cuidado con esto, recomiendo que lo cuides mucho, si lo vas a desconectar, agarra este pedacito de plástico, desconectalo, nunca lo jales del cable, también aplica para todos los equipos, lo he pagado un poco caro. No pienso que este producto es malo, mucho menos, para el precio, se me hace una cosa muy considerable, muy buena, ya que la mayoría de los teléfonos están un poco caros, y la verdad, los chinos demuestran que realmente no es caro producir este tipo de tecnologías. En cuanto al audio, este reproduce el audio muy bien, los audífonos que tiene, pues, no son lo mejor, obviamente, también tenían que reducir costos en ese aspecto, pero si tú tienes unos audífonos aparte, o Sony, o lo que sea, se escucha muy muy bien. Sobre todo que este también acepta el formato de AAC, que es el formato de música de Apple, por ejemplo, si ya tienes música descargada en tu computadora, de iTunes, y sabes que se escucha poco mejor que el MP3, o mucho, dependiendo de la canción, lo puedes poner en tu teléfono y te va a funcionar sin problemas, nada, ese es el review, un poco corto, y si me hubiera gustado que ustedes vieran todas las funciones y todo eso, no se me escapa de nada. Muy bien, dejaremos esto aquí. Otra cosa que se me olvidó agregar, cuando conecté a la SIM me estaba un poco asustado si la compañía, por ejemplo, en México el monopolio es de Telcel, si hay otras compañías, pero la mayoría de los mexicanos tenemos Telcel, y muchas veces cuando compras un equipo de otro lado, otro país, o de otra compañía incluso, la SIM no funciona, y tienes que ir con ellos de Telcel para que te pongan un software, y bla bla bla, y te cobran, y todo eso. La ventaja de este teléfono, es que incluso cuando conecté mi SIM, me inserté, agarró muy bien la operadora, sin ningún bloqueo, sin ninguna restricción, y pude hacer llamadas al instante. Y pues nada, esas han sido mis impresiones, si lo recomiendo, pero recomiendo mucho, cuidarlo. Los accesorios, los accesorios externos, fundas, cosas así, funcionan perfectamente, compranlo para el iPhone 5 y queda perfectamente, son las mismas dimensiones. Pueden comprar una funda resistente al agua, una buena, o incluso una de silicón, para protegerlo de caídas, cosas así. Es delicado, pues prácticamente casi como uno de un iPhone original. Pero funciona muy bien, tiene Android, lo cual compensa mucho las aplicaciones, no vas a extrañar a iTunes, ni App Store, ni nada de eso. Las aplicaciones las corre bien. Hay otras que no, pero eso es bronca de la misma aplicación. Que en cualquier casi otro teléfono con Android, se va a trabar o así. Con la compatibilidad no he tenido mucho problema. Muchas de las aplicaciones, música, o sea, videos son compatibles. Un P4, todo eso. Y, pues, lo recomiendo y está en ustedes, si ustedes compran este o no. A mí me gustó durante mes y cachito que lo tuve antes de dejarlo todo a perder. Y no olviden ponerle like, suscribirse, si quieren ver más review de otras cosas. O pongan en los comentarios, acá abajo, que es lo que les gustaría ver, que hiciera, o algunos videos, o algo así. Nos vemos, hasta la próxima.